Tareas de limpieza en el paseo marítimo de Manila tras el paso del tifón Copu, que azota el norte de Filipinas. De esta forma ha amanecido la capital del país tras los efectos del temporal, que a pesar de haber amainado en las últimas horas, ha dejado al menos 14 muertos y ha provocado la evacuación de 16.000 personas. Más de 20 provincias permanecen en alerta debido a los fuertes vientos y precipitaciones que se siguen sucediendo en puntos del extremo norte. Según las últimas cifras del Ministerio de Bienestar Social y Desarrollo, más de 200.000 personas se han visto afectadas por el tifón. Aún se desconoce la situación en áreas de difícil acceso, por lo que se prevé que el balance de fallecidos y afectados aumente ostensiblemente. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en zonas completamente inundadas tras un intenso domingo. Se espera que Copu abandone el territorio filipino próximamente. Durante la temporada lluviosa de junio y noviembre, entre 15 y 20 tifones recorren todos los años filipinas.